No ganaron bien el partido, no hay discusión. ¿Qué pasó? Vimos una unión muy desacoplada atrás, en lo anímico se decayó, ¿unión qué pasó? Sí, tuvimos falla, el partido anterior ya habíamos tenido falla, que nos costaron justamente los tres puntos, y hoy lo vimos a repetir, aparte el medio estaba muy desbalanceado, como decís, perdido, no encontramos nunca las marcas, así que yo creo que el resultado es justo. ¿Fue superior Talleres por línea o producto de errores, ustedes, Talleres capitalizó los goles? No, no, ellos jugaron bien como para ganar, nosotros tuvimos errores, pero no influyó, no es por quitarle mérito a lo que hicieron ellos, hicieron bien, nosotros no estuvimos precisos, entonces la verdad que nos vamos con mucha preocupación, porque el jugador es expulsado, y ya van dos partidos que estamos jugando mal, así que trataremos de encontrarle la vuelta en la semana. Sé que habían arrancado bien, con Pienderecho, por allí, como decís vos, desajustes, no hubo algunos recambios, hubo que llevaron a que no tuvieran bien las líneas. Sí, seguro, seguro, nosotros hoy perdimos, no teníamos a cinco del viejo Román, pero creo que los chicos que estuvieron ahí trataron de hacer lo posible como para que no se note, pero ya te digo, nosotros no jugamos bien y el resultado este está acorde al partido que jugó Talleres y lo que jugamos nosotros. ¿Justo ganó Talleres para vos? Sí, seguro, seguro. Tenemos que mejorar mucho, como vos decías, habíamos empezado bien, pero después, ya contra la gruta tuvimos tres expulsiones que después no lo sentimos con el partido con Independiente y bueno, y hoy llegamos con pretensiones de ganar, como lo tienen todos aquellos que participan y yo pensé que íbamos a hacer mejor partido, pero las cosas no se nos dieron. El otro día, la semana pasada, como te dije, necesitábamos, veníamos jugando bien, no se nos está dando los resultados, creo que el fútbol, si no haces los goles, no ganás, veníamos jugando bien y yo le dije a los chicos hoy, está ahí al caer el primer partido que queremos ganar para levantar el ánimo hacia los chicos, y creo que hoy hicimos las cosas mejor que Unión y decisivamente llevamos los tres puntos. Unión que había arrancado con buen rodaje, con buen pie en los primeros dos juegos, no sé qué le pasó ahora, es como que se deserbanó un poco, de todas maneras ustedes tenían lo suyo, yo sé que lo habíamos hablado también, como decían en notas anteriores, de que Talleres pretende jugar al fútbol, por el momento se jugó, siempre ya es redundar con el campo de juego, pero trataron en lo posible en el primer tiempo de hacerse dueño de la pelota. Sí, nosotros sabemos que tenemos jugadores con buen pie y queríamos hacer valer eso, más allá que la cancha está fea para los dos equipos, pero bueno, intentamos jugar al fútbol y creo que de esa manera le fuimos abriendo la cancha a Unión, que le costó un poco sacarlo por afuera, y ahí tenemos dos jugadores que son muy fuertes arriba, que es Rodrigo, así que bien, creo que hoy hicimos lo que veníamos a hacer, es venir a jugar al fútbol y si no es posible ganar. Se ganó un 3 a 1, pero por momento Unión trató de tenerse en el primer tiempo, pensé que se iba a ir Unión al ataque, más bien quedó esperando y ustedes supieron aprovechar también el rol en defensa. Sí, por eso te decía, por ahí nosotros supimos tener la pelota y creo que esa fue la diferencia que nosotros tuvimos con Unión. Se ganan 3 puntos importantes, ahora esto da un poco de tranquilidad también dentro del mismo plantel y en lo anímico, ¿no? Sí, yo creo que este triunfo más para los chicos que necesitan que durante toda la semana entrenan y no se les daba el resultado, bueno, hoy para ellos ese triunfo merecidamente, yo creo que ahora en la semana van a trabajar con más ganas, y bueno, igualmente le ponían la gana, pero yo creo que un triunfo te hace trabajar más tranquilo y el ánimo va allá por arriba, ¿no? Hubo una cábala, ¡Gordo, no te vayas! Hubo una cábala o un acercamiento a alguien. Estuvimos ahí, el otro día andábamos buscando la escoba, te dije yo, bueno, se ve que la encontramos. ¿O ristra de ajo? Sí, 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 pero bueno, se lo dio. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina